Para mí es no solamente un orgullo, es haber llegado y recibir el cariño de todos ustedes, la alegría de todos ustedes. Hoy venimos a hacer una entrega formal, sí, una entrega que está destinada a 155 mil niños, estudiantes, porque son niños y jóvenes, y esta entrega se la hace en 500 planteles educativos y es una entrega de 659 mil textos. Inversión, 3 millones 300 mil dólares. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que todos ustedes pueden tener la herramienta, sus libros, sus mochilas, las pantallas digitales, para poder seguir sus sueños. Y ahí me voy a centrar unos cuantos segundos. Estudiantes, no dejen de seguir sus sueños jamás, desde que empiezan sus estudios hasta el final de sus vidas. No crean que sus fracasos los determinan como personas. Sus fracasos sencillamente les está diciendo, les están diciendo que ese no es el camino correcto, que a lo mejor hay nuevos caminos. Es para mí un mensaje de Dios. Sean siempre las mejores versiones de sí mismos. Procuren ser siempre, no parecerse al de al lado, sino ser siempre ustedes en la mejor versión de sí mismos. Estudiando, siendo mejores hijos, siendo mejores hermanos, siendo mejores nietos, siendo mejores estudiantes y siendo los mejores con quienes dedican toda su vida a enseñarles que son sus maestros. Cada uno de sus maestros. Recuerden siempre al pasar de los años que a lo mejor habrá una frase, una historia, un gesto de algún maestro que los va a marcar y espero que sea para bien. A mí me marcó mi maestra que me enseñó a atar los zapatos cuando recién entré al colegio. Se agachó, estuvo enseñándome paso a paso como atar los cordones de mis zapatos y hasta el día de hoy la puedo olvidar a la señorita linda. Ustedes aprecien a sus maestros. Sus maestros hacen grandes esfuerzos para convertirlos en grandes personas, en hombres y mujeres grandes. Es su colegio, su academia, es su segundo hogar porque pasan la mayor parte del tiempo aquí y el resto con sus padres. Valórenlo, aprecienlos y sean como les dije siempre, como les empecé a decir desde ahora, los mejores en lo que decidan ser. Que otros no les digan a ustedes lo que deben de ser. Ustedes elijan lo que quieren ser de adultos. Si alguno de ustedes quiere ser pintor y no ingeniero, pues sea pintor. Si alguno quiere estar en teatro y no quiere ser abogado, pues sea artista. Si alguno de ustedes sí quiere ser un gran economista, pues sea economista. No dejen que los demás marquen sus vidas y no dejen que sea otro quien tome la pluma y escriba la historia que solamente a ustedes les pertence.